¡Bienvenidos! Hoy vamos a cocinar los huevos revueltos. Se necesita un tazán pequeño, dos huevos, leche, sal y pimienta. Rompa los huevos. Añada un poco de leche. Con un tenedor batal los huevos. Añada sal y pimienta. Mezcle de la sal y pimienta en los huevos. Necesita una cacerola pequeña. Ponga la estufa a fuego medio. Pam. Vierte los huevos en la cacerola. Revolva los huevos. Ponga su huevos en la plata. Y coma su huevos. Ponga su huevos. Muy delicioso. Ahora vamos a hacer galetas con chispas de chocolate. Mezcle la mantequilla. El azúcar moreno. Leche. Y vanila. Batal la mezcla. Batal un huevo en la mezcla. Ponga la harina. La sal. El bicarbonato de soda. ость. Lo otra. оргantez. Tata. 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 Mezcla en la mezcla cremosa hasta que se mezclen Revolva en los chispas de chocolate Revolva en los chispas de chocolate